El día de hoy viví, oye, y a las 5 de la tarde otro día en mi zona de Porto Pío, oye. Sí, señor. Sí, señor. No, mamá, qué chico, ¿no? Así es, mi hermano. Está bien, sintonizado usted, ¿no? Ave María, eso será muy rico. No, no, no. Y en Radio 90, chico.